A los 11 minutos Rubén Palero bate a Álvaro con la ayuda de un defensa a los 26, centro de Gallego y golazo de Martins ante su defensor. Al comienzo de la segunda parte Carreño remata una jugada que inicia él mismo. 1.200 aficionados apoyan al Cacereño en este choque crucial. El cuarto está a punto de llegar tras esta combinación por la izquierda, lo impide un defensa. El Melilla, uno de los grandes de la segunda vuelta, se lía en ocasiones tan claras como esta. Y creo que la jornada última se va a desarrollar casi todo, porque incluso se va a estar mirando hasta los golaverajes particulares en muchos equipos. En otros casos Melilla no marca por una cuestión de centímetros su duodécima victoria del Cacereño en el Príncipe Felipe.